El servicio de ferries a través del Estrecho de Taiwán reanudó su actividad de manera parcial a principios de enero. Desde entonces, la ruta entre Xiamen y Jingmen ha arrastrado 46 viajes, transportando a más de 3.000 pasajeros. La ruta entre Fuzhou y Imazu registró 10 viajes y transportó a 230 pasajeros. Song Hao, director de la Oficina de Trabajo de Taiwán del Comité Central Partido Comunista de China, instó a las autoridades del Partido Burgosista Democrático de la región china de Taiwán a retirar las barreras a los desplazamientos a través del Estrecho Estarricidas en 2020 debido a las restricciones contra la COVID-19.